Se viene la categoría FIA 600 promocional acá en Pittsburgh y Rancho del Sol 2.200 metros de pura adrenalina que estamos viviendo en estos momentos Parece que ya estamos listos y dispuestos Recordemos que Juan Ramón Leiva Jr. fue el ganador de la manga anterior El segundo lugar fue para Leonardo González Ahí están rugiendo ya los motores Se viene la alargada Damos comienzo, atención Estamos ya listos y dispuestos Categoría motos A prepararse para entrar a la zona de grilla Atención se viene la alargada Leiva, González, Beltrán, Llano, Carus, Valma, Drogetti Atención y largaron Largaron, 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 largaron Uy, a Diego Beltrán se le subió el capó Lo veo y no lo creo Más en estos momentos en la primera ubicación Juan Ramón Leiva seguido de Leonardo González Felipe Palma en la tercera ubicación Cuarto con Cristian Carus Luchando el monito Quinto para Andrés Valdilla Sexto para Tito Torogetti Después viene la máquina de Alexander Llano Y continuando Con el piloto Patricio Venegas Hoy ya salió la asistencia de Diego Beltrán Está en carrera, está en pica Va atrás Y va muy rápido Tratando de poder recuperar algo Aquí vemos que está en estos momentos Pasando por la zona del Corcovado Para después el bypass La máquina número 10 De Juan Ramón Leiva Jr Ahí se quedó Patricio Venegas Fuera de competencia Se quedó el pato afuera Se quedó Patricio Venegas Fuera de competencia Mientras vemos que Juan Ramón Leiva Sigue la primera ubicación Categoría motos A prepararse Para ingresar a la zona de grilla Votos El duelo por la segunda ubicación Está interesante Vamos a ver si Felipe Palma Con Leonardo González Están en el mano a mano El cuarto lugar es para la máquina De Cristian Carus El quinto Para El quinto Sexto Para la máquina De Andrés Valdivia Séptimo Para Alexander Llanos Siempre la primera ubicación La máquina Número 10 De Juan Ramón Leiva Jr Juan Ramón Leiva Jr El piloto de Rancagua Que está comandando el grupo Segundo para Palma Llego detrás Que está cerrando el grupo Para ser exactos Se viene en estos momentos Enfrentando ya la curva 1 De Rancho del Sol La máquina De Juan Ramón Leiva Jr Mantiene la primera ubicación Este piloto Que lo vimos comenzando En la categoría de los Jr Hace años atrás Y ahora lo tenemos en promocional Donde tiene unos duelos Mano a mano Con Felipe Palma Y con Leonardo González Que va en el segundo Y tercer lugar Respectivamente Estamos en Big Park Estamos ya en la segunda manga De cierre Por esta tarde Y esperando al próximo Fecha Esta categoría Se llama categoría Promocional 600 Sigue la competencia Vamos que Se tomó muy jugado Ay Cristian Carus Se le abrió la puerta A Cristian Carus Se le abrió la puerta Vamos a Ahí volvió a A cerrarla La máquina Número 387 Que va en estos momentos En la cuarta ubicación Acá va en estos momentos Pasan de Leyva Palma González Carus Drogetti Valdivia 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 y no poner un personaje imaginario o insumente tratando de alentar solamente la velocidad porque está muy lejos y ya vemos que está presionando Felipe Palma al piloto de la máquina número 10 a Juan Ramón Leiva Jr. vamos a ver si logra pasar el monito en estos momentos se están pasando por la recta y en el primer lugar siempre se mantiene Juan Ramón Leiva Jr. ¿Cómo está en estos momentos? Como derrapa por la zona externa Felipe Palma Rancagua primero Segunda isla de Maipo ¡Ay! Cuidado con Felipe Palma salió desacomodado lo que aprovecha Leonardo González para ir a la segunda habitación Pero cuidado que Leonardo tuvo mucha vista porque me pasó muy cerca ¡Muy cerca! Van en estos momentos luchando Felipe Palma con Cristian Carus luchando por la tensora de ubicación cuarta para Carus y Ciento Torometti Esta lucha entre estas tres máquinas está pero interesante la categoría motos ya comienza a bullir los motores comienzan a oírse detrás ya de la torreta ya van rumbo a la puerta ellos son motos siempre primero Juan Ramón Leiva ya le está sacando gran diferencia a sus más cercanos perseguidores pero la emoción está desde el tercer lugar hacia atrás entre Palma Carus y Drobetti están a lucha sin cuartel por alcanzar las posiciones que van más adelante de ellos siempre en primer lugar la máquina de Juan Ramón Leiva siempre en segundo lugar para Leonardo González el tercer lugar es para la máquina del piloto del piloto Felipe Palma cuarto lugar nuevamente se le abre la puerta a Cristian Carus la cuarta lucha es Carus quinto lugar es para Drobetti pasa el puntero después viene Leonardo González Leonardo González ante el centro Drobetti Drobetti se trompió tiene la rueda trasera a ver parece que sí tiene la rueda trasera derecha y parece que se le va a salir y va a andar en llanta ya Diego Beltrán definitivamente abandona la competencia problema pero el auto 14 pasa el piloto de la máquina número 28 piloteado por Alexander Llano en el número 28 el piloto de San Felipe y la emoción sigue entre la lucha entre Palma también entre también entre la máquina número 7 de González tercero y segundo respectivamente al paso por meta le van a retar solamente dos giros para terminar vamos dos al paso un giro un giro para terminar la competencia acá tenemos a Juan Ramón Leiva que está ya en la última vuelta y venga como se ahora está jugando Felipe Palma le quiere ganar la toma en cuerda externa a ver si logra pasarlo le busca por aquí le busca por allá ahí está la emoción por la lucha por la segunda ubicación Palma lo quiere pasar en la recta van ambos pilotos muy jugados entrena el frenaje estamos estamos en mi parte y siempre con la buena competencia de autos van en estos momentos oh y una Palma Palma van en estos momentos primero Palma en estos momentos primero va en la segunda ubicación Palma se la jugó le buscó lo estudió y ahora lo tiene en la segunda ubicación el monito Leonardo González no se quiere dar por vencido y Juan Ramón Leiva Jr se mantiene en la primera ubicación acá viene en estos momentos Juan Ramón Leiva Jr el piloto el piloto el piloto el piloto el piloto el piloto este piloto joven que lo vimos empezando en los juniors después en los estándar incluso corrió en potencia una vez y ahora está lo vemos en promo aquí viene en estos momentos se viene en el primer lugar Juan Ramón Leiva Jr va a ganar RENO acá viene el segundo Felipe Palma el mono las tres mismas ananas de potencia en segundo lugar segundo lugar para Palma tercero González cuarto para Cristian Carus quinto lugar para Andrés Valdivia Andrés Valdivia quinta ubicación esperamos al sexto Alexander Llano en el auto número 28 de San Felipe viene en estos momentos el auto número 28 el número 28 de Alexander Llanos piloto de San Felipe de la zona de la Concagua que viene Alexander Llano sexto lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!